Buenas tardes a todos. Durante su etapa como secretaria de Estado, Hillary Clinton utilizó un sistema de correo privado sin protección especial para albergar información gubernamental. El cierre de la investigación despeja el camino para su nominación en la Convención Demócrata, aunque quizás no sirva para callar la polémica, su talón de Aquiles en la campaña.